A gran paso el avance de la costanera, estamos en la parte verde, la parte mobiliaria, estamos plantando 80 nuevos árboles y sembrando lo que va a ser el césped y ahí le vamos a pedir un poco también a los vecinos que nos ayuden a cuidar esto que está haciendo que tiene realmente un valor económico muy grande para el municipio y un significado muy especial para la costanera. Hay dos plazas equidistantes de juego, tanto de Colón como del lado del Bout. Estamos haciendo ahora el sanjeo para dar iluminación a la parte nueva de las leds, la segunda parte del camino. Contento de que la costanera siga avanzando, esta nueva costanera que tantos vecinos nos pidieron durante tantos años.